Hoy vamos a decidir cuál es Zamba comprar, si los veganos o los OG. Ya estrené ambos pares, están usados como lo ven por ahí, vamos a ver diferencias, pros y contras. ¿Y cuál me parece mejor? Pues ya creo que ha pasado suficiente tiempo para darles mi criterio, mi opinión sobre los Zamba. Como sabemos todos es una silueta clásica de Adidas que ahorita está súper de moda. Y hay muchísima gente que todavía se lo quiere comprar y que no lo encuentra en tienda porque en muchos lugares está siempre vendido. Amigos, si ustedes donde sea que estén no consiguen Zambas, le pueden escribir a mis amigos de Suiki Sneakers que de hecho cuando este pares estaba sold out, mis amigos me ayudaron a conseguirlo. Es una página de reventa mexicana que te ayuda a conseguir tus sneakers favoritos a los mejores precios así como lo dicen ahí en la tarjeta. Les pueden ustedes escribir por Instagram, ahí se los dejo abajo en las descripciones y pregúntenles por tallas, por precios, de cualquier par de un lanzamiento que ustedes hayan perdido hasta clásicos como estos, como el Zamba OG. Ahí les queda abajo el Instagram de Suiki Sneakers, escríbanles, díganles que yo se los recomendé para que me les hagan buen precio. Así que ya saben, Suiki Sneakers para cualquier par de sneakers que se hayan perdido, aquí abajo en las descripciones les dejo el enlace al Instagram de ellos. Así que bueno, el Zamba. Tenemos por acá el vegano. El vegano tiene un poquito más de uso, pues es la primera vez que tengo un vegano ya del Zamba OG. Yo he tenido varios a lo largo de mi vida y ya sé cómo es que se comportan. Así que era la primera vez que utilizaba el vegano, lo compré hace unos meses y creo, considero que le he dado un gran uso. Es el par de tenis que tengo ahí en la puerta de mi casa, siempre listo. Es con el que paseo a duplito todas las noches, es el que se me ensucia y lo he limpiado y lo he lavado varias veces, he querido ver qué tal responden los materiales y ojo, aquí mis observaciones. Varios pros tienen. Como puntos positivos le puedo rescatar que es una opción vegana. Estamos claros, no, es para la gente que no quiere consumir productos de origen animal y dice pues no, protección a los animalitos, yo prefiero productos veganos y está bien, está bueno que tenga la opción. Aparte, lo puedes ver aquí en la plantilla como tiene un sello que es vegano. Pero sí cabe recalcar que el cuero vegano, bien que mal, tiene un montón de plástico también. No quiero entrar en polémicas, pero por supuesto que esto es más sintético que la piel real. Ahora, ¿cómo se comporta el material? Como lo pueden ver acá en las tomas de detalle que les voy a poner, siento que los creases o las arrugas que se le hacen a este cuero vegano son terribles. Desde el primer uso, desde la primera vez que los saqué de la caja y los vestí, al toque se arrugaron, al toque. Y el problema que tengo con las arrugas es que en el cuero vegano como que las arrugas absorben la suciedad. Yo ya lo he limpiado varias veces y siento que en esas arrugas en donde se acomoda la suciedad, por más de que lo limpies, como que se sigue viendo, como que queda marcado. No sé si es que el cuero vegano sintético lo absorbe y se ve una capa por debajo de la superficie, no tengo ni la menor idea, pero sí lo he lavado muchas veces y siento que las arrugas siempre quedan marcadas y se ven un poquito sucias. Y eso que ustedes tal vez que me conocen, yo limpio mis tenis, pero súper meticulosamente y hay arrugas y hay suciedades que no les he podido sacar a estos de cuero vegano. Ahora, les he dado súper buen uso. Aquí de este lado, ustedes pueden ver como ya tiene varios rayones y varios golpes. Hasta ha jugado fútbol con estos tenis. Me invitaron a una despedida de soltero de mi cuñado y me llevé los zambas y jugamos fútbol con esto. Así que puedo decir que responden bien, pero sí, se arrugan muy feo. ¿Qué tal está el material de todo el Mudguard, del guardafangos, guardabarros, como le digan? Más o menos, es una felpa. Es una felpa que trata de imitar la gamusa. El problema con esta felpa, vamos a lo mismo, es que se come o se traga la suciedad y siento que es un material que, si bien puedes limpiarlo con agua y jabón, es mucho más difícil de quitarle la suciedad. Siento que la gamusa, a pesar de ser un material que sí es como muy delicado con el agua y todo, la suciedad por lo general se le limpia más fácil. El problema que tengo con esta felpa es que, claro, la única manera de limpiarlo es con agua y jabón, pues mojándolo entero y le pasas cepillo y le pasas un buen jabón y todo, pero siento que las manchas que están muy penetradas en la felpa no salen. Y eso ha sido mi experiencia. Y el problema es que, claro, cuando le pasas el cepillo con fuerza, con agua y jabón, las cerdas del cepillo como que levantan más la felpa y ya después cuando se seca, la felpa se ve como muy levantada, como algo maltratada. No tiene el mismo aspecto que cuando lo sacas de la caja, por supuesto. Y ojo, me pasó esto también al lavar la felpa cuando se seca, por alguna razón como que se encoge. Y ustedes pueden ver como en los bordes está acumulada la suciedad y esto es porque como que se metió debajo de la felpa, entre el cuero sintético y la felpa y ahí como que se quedó marcado y cuando yo los limpie y se secaron y la felpa se encogió, ahí se ven un poco marcados. Otro tema que tengo en contra de estos veganos es que tuve que cambiarle los laces. Estos no son los laces originales de este par, siento que los laces del samba vegano vienen demasiado largos. Recuerdo que yo me amarraba mis tenis, hacía un lazo hermoso y quedaba un montón de exceso del par de agujetas o de cordones, como sea que le digan. Y sí, pues yo se lo tuve que cambiar, yo por ahí tenía un par de laces adicionales y se los cambié y le quedaron perfectos. También tiene otro contra, el material no respira de igual manera que un cuero natural, por supuesto. Este par cuando sudas, sientes que el pie te suda como en exceso, como que sí se siente mucho calor atrapado dentro del samba. Eso es algo que definitivamente no me gusta. Algo que sí le tengo que dar al par vegano es que la suela, el color de la suela es mucho más bonito que el del OG. En mi opinión, siento que este café es mucho más atractivo que el del OG. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Hay mucha gente que le gustará más que la suela sea un poquito más oscura. A mí me parece que esta, que se ve un poquito más clara, está mejor. Está más bonita, hace mejor contraste con el blanco y el negro de todo su upper. El OG le he dado menos uso. Este lo abrí hace tal vez unas dos semanas, pero yo he tenido muchos OGs en mi vida y puedo decir que la experiencia es totalmente diferente. El cuero del OG, si bien no es el de mejor calidad, siento que responde mucho mejor que el cuero vegano. Como que se estira y se encoge y como que se amolda de una manera muy natural a tu piel. Pues claro, estamos hablando de un material un poco más real, por supuesto. Y sí, siento que es mucho mejor. Hay un tema también que me gusta mucho y es que en el samba OG, el grabado del samba dorado en los costados externos se ve mucho más fino, como mucho más elegante. Cuando yo lo comparo con el del cuero vegano, este del cuero vegano casi no tiene relieve. En cambio, el del OG tiene un relieve hermoso. Creo que está claro que el cuero real, el del OG, que bueno, a ver, cuero real, sí, claro, pero todavía tiene un revestimiento de plástico. Es un policuero muy común que tienen todos los tenis de este rango de precio, pero bueno, está bastante bien, está aceptable por el precio. El mudguard, todo ese pedacito, digamos, a que ustedes ven al frente, sí, definitivamente es otra cosa. Se siente mucho más rígido, mantiene un poco más la estructura del par. Con respecto a los laces o agujetas del OG, estas son mucho mejores. Las otras se sienten de nylon sintético, estas se sienten de algodón y son perfecto el largo. No tuve que cambiar nada, aquí así como salen de la caja, puedes amarrártelos y te quedan perfectos. Los lazos hermosos, no demasiado largos. La lengua tiene una construcción doble y es súper flexible, eso me gusta mucho del OG. Por supuesto que el material real tiene mayor elasticidad y eso hace que la lengua sea en general más cómoda que el vegano. El vegano se siente muy sintético para mi gusto. Y bueno, el tema de la suela que ya les comenté, pues yo prefiero la del vegano. Este color está mucho más bonito que la del OG. Con todo y que están en el mismo rango de precio, ambos pares, yo sinceramente considero que es mucha mejor opción comprarse el Samba OG. Simplemente tiene mejores materiales, definitivamente se siente más duradero, es más flexible. En este no hace tanto calor como en el vegano, porque el material es mucho más natural aquí que en el cuero sintético. Pues si yo tuviera que elegir entre ambos, definitivamente me decantaría por el Samba OG. Conclusión, solo me queda decir que si eres una persona que consumes productos veganos, pues esta es una opción. Pero definitivamente si ustedes consumen productos de origen animal, siento que vale mucho más la pena comprarse un Samba OG que el Samba vegano. ¿Les gusta esto de que está súper de moda los Samba o en general los clásicos de Adidas? Cuéntenme absolutamente todo aquí abajo en los comentarios. Si son nuevos por acá, suscríbanse para que no se pierdan contenido sabroso. Insta para inspiración de outfits por acá. Y sin más, les mando un besito, cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y por acá les dejaré dos videos recomendados, no se los pierdan. Este está buenísimo y este aún mejor. Chao, chao.